Nos encontramos en el domicilio de un gran maestro conocido, muy representativo de Catemaco, a la cual vamos a preguntar en el homenaje que se le está haciendo a los maestros en su día. ¿Su nombre, por favor? Próspero Tufiño Gómez. ¿En qué año dio inicio usted a dar clase? Mis actividades docentes comenzaron en el año de 1963, inicialmente en la ciudad de Lerdo de Tejada. Allí me pagaba el ingenio San Pedro y el gobierno del estado por mis actividades magisteriales. Posteriormente pasé a la ciudad de Catemaco, iniciando en la miguel alemán, un año, dos años, porque me nombraron director de la Escuela Leona Vicario, cuando aún estaba en pleno centro de Catemaco, junto al mercado municipal. Y después de que se construyó la Escuela Leona Vicario en 1969, me invitaron a... Trabajaba yo en el ejército, al cual estuve ya cerca de 20 años, prestando mis servicios como militar. El comandante de aquella época, pues tenía la intención de fundar una institución educativa, que hoy por hoy es la mejor escuela de la región de los Tuxles. Es la Escuela Niños Héroes de Chapultepec, a un lado del Hospital Civil. Y esa escuela fue fundada en el año de 1970, con el gran apoyo del licenciado Rafael Murillo Vidal, quien fuera gobernador. Hay un hecho muy significativo, que durante los seis años que fue gobernador del estado, el licenciado Rafael Murillo Vidal, asistió personalmente, con la plana mayor de la Secretaría de Educación y Cultura, los seis años a entregar certificados de primaria cada vez que había una clausura de curso. Eso nos enorgullece, porque ninguna escuela ha tenido ese privilegio de que un gobernador durante seis años acudiera a un acto de esa relevancia. ¿En qué año nació usted, maestro? Nací el 9 de diciembre de 1943 en la ciudad de Acayuca, en Veracruz, pero desde los tres años de edad, por adopción, soy catemaqueño. Este, ¿el nombre de su esposa? Soy la Hernández Flores. ¿Cuántos hijos tuvo usted, maestro? Cinco hijos, tres varones y dos mujeres. La mayor, Teresa de Jesús, se ubicaba en Jalapa actualmente. Luis Ignacio, ingeniero químico, laborando en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en la Secretaría de Salubridad. María de Rosario Tufiño Hernández, mi hija, la tercera, maestra, ya jubilada también. Y mi hijo, Jorge. Jorge, pues no quiso ser el magisterio y se ha dedicado a la cuestión de comercio empresarial y radica en la ciudad de... allá en el estado de Guanajuato, en San Miguel Allende. Y finalmente, mi hijo, el más pequeño, que es abogado, trabaja en el estado de Coahuila, en un tribunal colegiado. Maestro, este... Usted estuvo dentro del programa que se llevó a cabo para elevar la ciudad a Cartemaco. Pues fue un privilegio, siendo presidente del Consejo Municipal, mi gran amigo, el doctor Héctor Miguel Moreno Mendoza, nos encomendó la tarea de ser los organizadores y hacer las gestiones ante el gobierno del estado, junto con el que fue diputado en esa época el licenciado Luis Miguel Díaz del Castillo, para que fuera elevada la categoría de ciudad en el pueblo de Catemaco. Eso fue en el año de 1964. He hecho que no ha vuelto a haber otro en Catemaco porque nos dimos a la tarea y bien recuerdo que trajimos a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, quienes integrábamos en esa época el Comité de Festejos, que fue mi queridísimos amigos, compañeros maestros, Neftalí Escobar Ramírez y el doctor Héctor Cárdenas Escobar. Trajimos a la Orquesta de Luis Alcaraz, que era la mejor orquesta en 1964 de México y fue un baile muy bonito en el parque de Catemaco y al ballet folclórico de la Escuela Normal Veracruzana, que ya se había paseado por muchas partes del mundo con ese festival. Pues qué bueno maestro, porque es parte de la historia de nuestro Catemaco que la gente, las nuevas generaciones deben saber y recordar quiénes estuvieron dentro del comité para que Catemaco fuera elevada a su edad. Pues sí, nos enorgullece bastante de haber colaborado en esa época que nos dio la confianza el presidente del Consejo Municipal y pues nos revuvimos al reto y fue un gran amigo que era el gerente del Hotel Playa Azul quien nos diera la oportunidad de que todos los integrantes del ballet folclórico de la Orquesta Sinfónica Jalapa se hospedaran gratuitamente en el Hotel Playa Azul. Aparte, he sabido que usted fue parte del Club de Leones. Pues fuimos de los fundadores del Club de Leones junto con mi extinto amigo el famoso Pico Betaza él fue el presidente y yo fui el secretario y posteriormente ocupé otros cargos de gran relevancia en el leonismo tuvimos el gusto de tener la presencia de los leones de toda la república en una convención una convención nacional donde se dieron cita a todos los funcionarios de leones y los festejos fueron en aquel entonces Hotel Imalca de nuestro querido amigo Ángel Maldonado Camacho. Aparte, ¿qué fue usted presidente también de aquello? Bueno, en el leonismo ocupé varios cargos el cargo de jefe de zona jefe de región vicegobernador y no fui gobernador de los leones que abarca cuatro o cinco estados en la república porque pues hubiera yo tenido que pedir permiso a mis tareas docentes y pues no fue posible. ¿En qué año se jubiló ya maestro? ¿En qué año se jubiló ya como maestro? En 1931 de octubre de 1997 ¿En la Leona Vicario? Siendo director de la escuela pues donde yo hice mi instrucción primaria en el año 1950-56 fuimos la primera generación de la escuela Miguel Alemán matutina y cuyo director fue el papá de la maestra Ilia Vargas don Ramón Vargas originario de Santiago Tuzla suegro de don que fue la presidente municipal no se llamaba don este Rubén Rubén Brizuela Moreno Rubén Brizuela Moreno el que hizo el mandó a hacer el palacio municipal el palacio municipal también ¿Algo que usted quiera comentar para las nuevas las nuevas generaciones que lo van a ver o lo están viendo? Pues que la vida es muy hermosa y no hay mayor privilegio que es cualquier profesión que quieran gestir cualquier actividad cualquier trabajo si le ponen ganas y lo hacen con pasión habrán de obtener una superación personal y una superación y agradecimiento para este pueblo tan hermoso como lo es el pueblo de Catemaco Veracruz quien me acogiera a la edad de tres años aquí en Catemaco Pues muchas gracias maestro y feliz día del maestro Gracias a ti Meme te acordaste Gracias a ti